¿Saben ustedes lo que es la hipótesis de sobrejustificación? Es un tema muy interesante, sobre todo en educación. De manera resumida, podemos decir que existen dos tipos de motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que nos lleva a hacer algo por el propio placer de hacerlo. Y la motivación extrínseca es la recompensa que recibimos por hacer algo, como puede ser un premio, el dinero o el poder. Bueno, pues la hipótesis de sobrejustificación viene a decir que cuando alguien realiza una actividad por motivación intrínseca porque le gusta, es decir, por el propio placer de hacerla, añadir una motivación extrínseca como premiar o dar una bonificación económica perjudica la motivación. Así que, queridos padres y queridas madres, invirtamos tiempo para que nuestros hijos vean atractivas las actividades que tienen que hacer, como son las escolares, las deportivas o las responsabilidades en casa. Tratar de enseñarles para que encuentren un sentido. Y si lo encuentran, no les premien con dinero o con regalos, porque el placer lo van a tener en colaborar, en el placer de ayudar, en la propia tarea que pueda ser relajante para ellos o en la superación personal. Premiarles de otra manera sería contraproducente y minaría y bajaría su motivación intrínseca. Un beso, familia.